Hoy pondremos a prueba a tus oídos y a tu memoria, te pondré diferentes audios de voces de caricaturas y veremos si logras adivinar de qué personaje es, pero esto cada vez se pondrá más difícil, al inicio escucharás frases completas y llegando al final sólo escucharás pocas palabras, veamos si logras adivinar de quién es la voz que escuchas, si estás listo, comenzamos. ¿De quién será esta voz? El aroma de esta pizza está incitando mi apetito. Oigámosla una vez más. El aroma de esta pizza está incitando mi apetito. ¿Un personaje que siempre tiene hambre sólo podría ser Shaggy de Scooby-Doo? ¿Sabes una cosa Scooby? El aroma de esta pizza está incitando mi apetito. ¿De qué personaje será esta voz? Suena raro, ¿no? Escuchémosla una vez más. Así es, tu mamá es una porquería. Tu papá también es una porquería. Era Goku de Dragon Ball GT. Así es, tu mamá es una porquería. Tu papá también es una porquería. ¿Puedes adivinar de quién es esta voz? ¿Quieres oírla otra vez? Buena canción, ¿no? Pero ya sabes quién es. Era Tres, de los chicos del barrio. ¿De qué personaje será esta voz? ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia derecho! ¡Qué mal chiste! Pero escuchémosla de nuevo. ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia derecho! ¿Ya sabes quién es? Era Jake, el perro. ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ah, no! ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia derecho! ¿De qué personaje será esta voz? Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Una última vez. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. ¿Ya sabes quién es? Era Skipper, de los pingüinos de Madagascar. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. ¿De quién será esta voz? ¡Es eso, es eso, es su estado, amigos! Está fácil, pero escuchémosla una vez más. ¡Es eso, es eso, es su estado, amigos! Era Porky. Seguro lo reconociste por su icónica frase. ¡Es eso, es eso, es su estado, amigos! ¿Puedes adivinar de quién es esta voz? ¡Está fácil! ¿De quién será? ¡Escúchala de nuevo! ¡Era Pedro Picapiedra! ¿Puedes adivinar de quién es esta voz? ¡Escúchala una vez más! ¡Era Vox Bonin! ¡Ey, qué de nuevo, viejo! ¡Se me rompió el pantalón de por allá atrás! Y ahora viene lo difícil. Solo escucharás un sonido de estos personajes. Y veremos si logras descubrir qué personaje es. Empecemos con uno fácil. ¿De quién será esta voz? ¡Wikopi! 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 ¡Escúchalo de nuevo! ¡Wikopi! ¡Wikopi! ¡Ese sonido es inconfundible! ¡Era Pikachu! ¡Wikopi! ¡Pikachu! 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 Escuchémosla una vez más Era Homero Simpson cuando se queja Ahora sí vienen las difíciles ¿De quién es esta risa? ¿Aún no lo conoces? Escúchala de nuevo Era la singular risa de Jake de Hora de Aventura ¿De quién será esta voz? ¿Qué sonido tan raro, no? Escúchalo de nuevo Era Peter Griffin cuando se cae ¿De qué personaje será esta voz? Otro sonido raro, ¿no? Escúchalo de nuevo Era la voz de Bob Esponja cuando dice una mala palabra ¿Cuántas voces pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios Si te ha gustado el video, dale like Suscríbete Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video